Muchas gracias, buenas tardes amigos de El Punto. Hoy vamos a conversar con el director del Hospital Materno, Reinaldo Almanzar. Él es el obstetra Freddy Novas. Buenas tardes doctor, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muy bien. Buenas tardes Martina. Gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Muchas gracias. Vamos a entrar en materia de inmediato. Doctor, ¿cuáles son las estadísticas de este hospital? ¿Cómo están los nacimientos este año, en los primeros días de este año? ¿Y cómo estuvieron el pasado 2022? Sí, en nuestro Hospital Materno, Reinaldo Almanzar, que se adelanta a cumplir 10 años, el año pasado, en el año 2022, por primera vez a nivel nacional, ocupa la primera posición en número de nacimientos por un total de 11.231 nacimientos para el 2022. De estos, tenemos un porcentaje de extranjeros, que equivale a un 1.1%, y un porcentaje de adolescentes, que equivale aproximadamente a un 14 o 16%. En lo que va de inicio de año, completando tu pregunta, tenemos nacimientos por día, por encima de 46 niños por día. Tal como terminamos el mes de diciembre, algo nunca visto, no solo a nivel del hospital, sino a nivel país, por tratarse de una temporada, como decimos nosotros, de nacimientos bajos. Usted habló de las extranjeras, aquí dan a muchas extranjeras. ¿Cómo son los números? Nuestros números, como te mencioné, en base a extranjería, tenemos que para el 2022, tuvimos un total de números enteros de 172. Eso equivale a un 0.1% de la totalidad general de pacientes extranjeros. Además, como compartimos la isla con Haití, no solamente nos referimos a pacientes haitianos, sino a pacientes también venezolanas, colombianos, peruanos, chilenos, que hemos tenido en nuestro centro. Pero es el que menos natalidad de haitianas tiene. Sí, realmente es así. ¿Por qué? Menos natalidad. Nuestro hospital es un hospital de modelo de autogestión. Muchos entenderán que es un hospital que tiene fines de lucro. No es así. Nosotros vendemos, el significado de autogestión quiere decir que le vendemos servicios de salud a las 21 ARS a las cuales estamos contratadas. Aquella paciente que no pertenezca, sea extranjera o no, a un ARS, la remitimos inmediatamente a lo que es el área de trabajo social. Lo que no hacemos es hacer es dejarle de brindar el servicio porque tenga o no tenga ARS. ¿Cuáles han sido los ingresos a propósito de las ARS en el hospital por ofrecer estos servicios? Gracias. Hemos tenido una escalada a la alza desde nuestra llegada hace los años. Hemos aumentado la facturación en más de un 25% con un número de glosa por debajo de 1.1%. Glosa quiere decir el número de cantidad de dinero que la ARS deja de pagar por no justificar un servicio. pero lo ideal es que estuviera en 4 o en 3, nosotros lo tenemos por debajo de 2 desde que llegamos. El número de ingresos que hemos tenido en cuanto, económicamente hablando, es significativo con relación a años anteriores realmente. Y se ha sabido usar, distribuir de la forma adecuada, que es lo más importante, que es manteniendo los servicios en la calidad hacia los pacientes y la atención en la misma. Ahora cuando llegamos, observamos un incremento inusual de usuarias en el centro. ¿Por qué el incremento? Sí, entendemos que el incremento se debe a que uno busque el servicio donde la mejor calidad y el resultado pueda obtener una persona. Nosotros dentro de nuestra misión tenemos esa idea y de nuestros valores, la empatía, la humanización y la profesionalidad en el servicio. Entiendo que en estos tiempos modernos, de globalización de redes, de conocimiento, que ya para todo el mundo está a la mano, los números y las evidencias están. Y creo que por eso es que tenemos ese incremento en los últimos 10 meses de pacientes que han acudido a nuestro hospital buscando esos servicios. El hospital Evangelina Rodríguez está cerrado por remodelación. ¿Ustedes están recibiendo parte de esas usuarias también? Sí, por instrucciones de nuestro director ejecutivo Mario Lama y nuestro director regional, en hizo un feliz, hizo una reunión conjuntamente con el Colegio Médico. Hicimos una logística, tanto con el personal de salud de ese hospital como con los residentes de esa plaza. Y nosotros, para poderle darle adquistencia a esas usuarias que van a buscar, no solo en este hospital, en estos hospitales de la red también, pero nosotros somos el primer hospital que ellos acuden para dar esa respuesta. Ustedes son vistos hacia afuera por muchas usuarias como una clínica privada, no solo por la calidad del servicio, sino por lo que dicen algunas, el costo. ¿Cuánto se le cobra a una usuaria que no tenga tarjeta de seguro? No se le cobra a los pacientes en este hospital que no tengan ARS o que tengan ARS. Nosotros les vendemos el servicio a las ARS y con ello es que nosotros, con la cobertura que ellos no dan, es como por lo que el hospital se sostiene. Si una paciente no tiene dinero, no deja de asistir al trabajo social, por temas de transparencia, control de presupuesto y esas cosas. Pero se le da el servicio, si tenga o no tenga dinero. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Cuáles son los números de la mortalidad paterna en este centro? Justamente Martina y la audiencia, estuvimos días anteriores, ya siendo las últimas estadísticas, y tenemos una disminución de más de un 42% en la mortalidad materna. Es decir que, con relación al número de nacimientos, hemos disminuido a un 72%, donde la meta por cada 100.000 nacidos vivos, según la ABS, es 70%. Es decir que nosotros estamos... A piquerita, como decimos, o al dominicano, exactamente. ¿Y cómo han logrado la disminución de la mortalidad materna, tomando en cuenta la situación del país en los otros hospitales? Nosotros hemos logrado la disminución con una capacitación al personal, la integración del mismo, la adecuación y la aceptación en cuanto al control y manejo de los protocolos establecidos ya desde hace muchos años en cada paciente. Y lo más importante, a la humildad de cada profesional de este centro, de saber hasta dónde llega su conocimiento y buscar la ayuda necesaria, porque aquí lo más importante es la usuaria, y que salga todo bien. Entonces yo creo que la base es la calidad en la atención, el apego a los protocolos ya establecidos, mantén los hídeos natales, que nuestros ginecólogos sostenidos, anestesiólogos, sinonatólogos, 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 y todo el equipo que acompaña, el personal de salud completo, para que no se me quede nadie, enfermería o buque insignia, se apegan a eso, Martín. Ok. ¿Ustedes pueden decirle a la población que toda mujer embarazada que quiera asistencia puede venir a este centro sin ningún problema? Sí, pueden acudir a este centro sin ningún problema, siempre y cuando que recuerden que hay unos procesos que hay que cumplir, como son los referimientos del primer y segundo nivel, porque todos sabemos que somos un hospital de alta complejidad. Si tienen que ir a su centro o a su clínica por referimiento y lo aceptamos sin problema, a partir de ser de la gestacional. Actualmente, ¿cuál es la necesidad prioritaria que tiene este hospital? Nuestra necesidad es el crecimiento estructural, vamos a decirlo así, porque es tanto la población que acude que estamos ya prácticamente en el toque máximo. Pero, entiendo que ya eso va a mejorar, Martín, porque todos sabemos que nuestro presidente, Miguel Vidalet, y el doctor Mario Lama, están próximos este año a aperturar otras maternidades que ya se han anunciado, y eso entiendo que podría mejorar un poco el incremento y el flujo que hemos tenido. Porque ustedes son una maternidad de referencia nacional también. Así mismo, de referencia nacional. Es decir, unos pacientes de todo el litoral de la República Dominicana, porque a pesar de eso también manejamos alta complejidad. Pacientes con una alta probabilidad de fallecer de morir y mortalidad más tendrá extremo. En cuanto a los adolescentes, que hablamos al principio, ¿cómo es el flujo de adolescentes? ¿Qué tipo de atención se le da? Tomando en cuenta que en las otras maternidades hay unidades para adolescentes. ¿Aquí también funciona una? Sí, tenemos una unidad de atención integral compartida, o combinada, mejor dicho, con el hospital Hugo Mendoza, que es nuestro vecino, y funciona desde sus inicios. La hemos fortalecido. Nuestra unidad de adolescente y de unidad de planificación a la vez familiar, en los números del 2022, hemos tenido, podemos decir, resultados muy importantes, porque el promedio nacional de embarazos de adolescente anda en aproximadamente un 22, un 24%, y nosotros en el último año, aunque no sea la tendencia, porque es un año apenas, hemos logrado disminuirlo en un 7%, la tenemos en un 16%, y creo que esto va más unido al incremento y a esa usuaria que creen los métodos de planificación. Hemos aumentado la planificación familiar significativamente, más de un 60%. El año pasado planificamos 17.000 usuarias aproximadamente, y por eventos tétricos, es decir, luego del parto cesarepa y legrado, tenemos 7.000 y tanto. Anteriormente no sobrepasábamos los 2.000 personas que querían planificarte a 5.000, y ya ahora con estos números de 17.000, creo que ha contribuido a que esa disminución en las adolescentes haya bajado. Siempre recordar que tu adolescente que pueda posponer sus relaciones sexuales y su embarazo, es lo correcto. Ahora, aquella que decida tener sus relaciones, que acude a cualquier centro a buscar su método de planificación familiar. Y este es uno de ellos. Y nosotros somos uno de ellos. De lunes a viernes, en la mañana y en la tarde también. Muchas gracias, doctor. Tiene nuestros micrófonos para despedirse. Bueno, agradecer a Dios siempre por la oportunidad de estar vivos cada día. Agradecerte a ti, Martina, de verdad, por la oportunidad y a toda la audiencia. Recordarle a cada embarazada que disminuir la mortalidad maternidad natal es la responsabilidad de todos. Acudan a sus chequeos prenatales, no dejen de ir, y háganse los estudios que tengan que hacerse tanto en el hospital materno Reinaldo Almanza. El SNS está enfocado en esa dirección y en mejorar esos números. Muchas gracias, amigos. Acabamos de conversar con el doctor Freddy Novas. Él es el director de la maternidad Reinaldo Almanza, localizada en Santo Domingo Norte, específicamente en Villa Media. Retornamos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!